A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el sérico Con tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gusta el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mil motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Meterme en enredo Por clave yo soy el nuevo de Tijuana Tendiente de mi serreno ¡No! ¡Sí se la encontramos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Sí! ¡Háganme, háganme! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!